Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción, el circo brinda el corazón Por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvidan, pasen a ver el circo